Este es el momento de dejar sus impresiones Y el tormento de botones, disparando balas frías como sus prisiones Te tierno a los rincones, y tu vida vale menos que un envase Tus emociones quebradas, duelen como apuñaladas Y las noches cada vez más heladas Solo te quedan recuerdos rotos, de pasados muy cortos Y mis sueños muy remotos, en la vida franquí Se dejar de liberar por este ritmo funky Que la música fluya, por tus venas como tuya Respira bien profundo, puto balazo a la sien y te mudo Y expresar el pensamiento más nauseabundo Mientras acaba la vida de esta lapicera Solas encargas que repillas el nudo Saben que peleo en la calle, saben que peleo en mi casa Pero no saben que con un borro todo pasa Mi mente siempre fracasa, quiero cortar cabezas con un ancha Mi familia me rechaza, lo que molesta muchas veces es mi facha Dice que en la sociedad soy una mancha, imborrable Tengo una demencia incurable, con palabras inflamables Soy un tipo absolutamente detestable Pero no se olviden que tengo una banda de deberes muy confiable La música es mi droga saludable, que nadie hable Resisto las bombistas, resisto huracanes Pero no resisto a las personas que me gustan de mis planes Todo me chupo a fuego mientras cante Cambiar todo el día aunque no hay carne Ahí va, ahí va, hacelo de vuelta